Hola amigos, bienvenidos acá, al canal de Pormiguate, bendiciones a todos, saludos, yo tragando saliva, saludos a todas las personas que nos van a ver, bendiciones y fuertes abrazos, así es, hoy venimos así, den motivados, disculpe a Brian, no lo espantaron, mire cómo bien, eso sí es, espantado, tanta paz, sí, ahora está en la carrera, se puso su borra, sí, hoy venimos a darle una buena noticia, sí, así es, buenisísima, los celables, ah, pues sí, entonces, venimos felices, contentos, bien, bien tranquilos, nosotros como que nos ponemos de acuerdo, cuando andamos de blanco, los tres andamos de blanco, cuando andamos de negro, que los tres andamos de negro, no, no, de negro, solo Brian no quiere acoplar nuestro grupo, no, hombre, es que, a veces vienen ustedes tres de un, de un color, hay, hay veces que ustedes vienen del mismo color, y yo no, ¿ya vieron era? ayer era de otro, de mismo color, y Brian no, ni la gase, no, yo vengo, es que me da rica, vete, frey, que una vez, venimos tres días seguido con la mirla del mismo color, yo pensé que con la misma ropa, no, trajimos, yo traje, de esa vez traje, un negro, un negro, de ahí traje un amarillito, y amarillo, y amarillo, y después traje blanco, y ahí, este, vaya que, yo no hice eso, de que Brian cargaba una camisa, como de cuadro, así, algo rayadita, y yo esa camisa me iba a llevar, vaya que no me la traje, es que los esposos tienen que coincidir, y en mi futuro así es, ella ya lleva mi ADN ahí, muy buenas tardes, con permiso, buenos días, que diga, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, con permiso, ya nos metimos hasta aquí adelante, no me aguanta esto, bien, aguanta, bien, aguanta, y de hacer estos bambusos, ¿dónde es lo que se hace? visitándola, ¿y qué es mejor la reunión hoy, usted? si ahorita vine, así, a vender un poquito de hierba, ah, esto vendé, claro, si, hasta ahorita vine, porque me agarró la tarde, hasta ahorita salí de las seis y media, y hasta ahorita me llevo un toco de chiquitín, un chiquitín, papá, y me costó vender, y por eso hasta ahorita vine. y pues, ¿por qué dicen que hay reunión? si hay, dice, pero yo ahorita bajé también, si ahorita bajé, por eso está ahorita, vine a comer a mis dos tortillas. ¿dónde están los colegialos? este, ella también, ellos cinco, pónganse aquí, pasen ahí adelante chicos. los colegialos me dijo, porque no hay barril todavía, porque ahorita es que entreje. si, se lo entiende, cuando sale uno a vender, deja por un lado. si, así es, juega. ajá, pero vayan a acercarse. y nos van a escuchar. bueno, ahí tenemos los cinco niños. ustedes, y así como ellos también tienen que comprar uniformes y chiquitín. así nos dijeron que sí hay que comprar. y ven en ese tamaño? así dice que sí. ahora, ellos dicen, nos dijeron con nosotros que, o sea, dijeron dos precios de playera. ¿será que no puede bajar el volumen? uno de cien dice, y uno de cincuenta y cinco. ajá. pero la mayoría estaban diciendo que sería bueno, lo de cien. ajá. pero como digo yo, entre mí, tal vez lo que tienen está bien ese precio, dicen ellos, pero... ¿cuál es la diferencia entre las de cien y de cincuenta? o sea, cuál es la de cincuenta y cuál es la de cien? el día cincuenta y cinco es así, solo aquí blanco. redondo así? ajá. o con polo también? no, es un cuello V creo, pero es así en blanco. ajá. ahora el otro es un cuello, no sé si azul o negro, igual aquí. ajá. pero a cien. si puede. ajá, entonces a cien. después nos dijeron que si podían, ahora el que no quería, pues solo poner ese... el logo. ajá. el logo, el mononome, el logo. ajá. la estampilla. sí, pues. le dijeron que si queríamos eso. cuando le dije yo a él que voy a hacer, le dije porque si ya... ya cien, le dije a la gente dicen cien, ya trescientos, ya es mucho. le dió cincuenta. quinientos porque es chiquitísimo, eh. sí, pues. y si hubiera, pues gracias a dios, le dije, pero si no hay, le dije yo, que vamos a hacer y él no está ganando. entonces me dijo, ahora ir a ver qué va a hacer usted. entonces le dije yo a la maestra, mire señor, le dije yo, tal vez para los que tienen, dicen ellos ya cien, que está bueno. pero así como nosotros, mi esposo no está trabajando ahorita, le dije yo, entonces no sé qué puedo hacer ahí. ahora si usted no quiere eso, pues, compre solo el uniforme así, azul y blanco, me dijo. y eso estoy viendo ya ahorita, porque dijo la señora que ya el primero de abril, van a ir todos con uniforme. y así como las niñas que van a usar asfalto o pantalón? pues en asfalto. ajá. es así que mandala a hacer, porque no venden hechas. bien, bien, venden esos que usan para el quince de septiembre. ajá. pero si venden en el mercado. sí, venden. es que, es que, miren pues, las que cuando se compran hechas, salen más baratas que el manda a hacer. ajá. porque una vez hay que comprar la tela, es caro. y la costurera cobra más caro. en cambio. pues así yo, este, para el quince que pasó, este el año que pasó, yo le compré una muda a cada uno de ellos. pero esa, esa ropa luego se descoce. ajá. entonces ella tiene su falda, y le dije yo a él, ahora si no, se lo voy a comprar ese que se le pone aquí a la bolsa de la camisa y la blusa. y lo voy a coser donde está descosido. y le dije yo, así pues, porque no tenemos nada. y, a ver dónde voy a prestar una plancha, dije yo, para que lo voy a planchar un poco. porque ella planchó, ella se mira diferente. ya fue. y usted a mano lo cose? sí. sí, porque no hay ni para... yo me recuerdo que yo costuraba a mano y era una gran froncada, como si era... bueno, grande soy yo. ajá, así le dije yo a él, de él, tiene su pantalón, pero... completo. todo rasgado, también. pero para él si hay pantalones, va. sí hay. y ella solo se manda a coser más con la máquina. ajá. ya queda seguro. sí. para evitar el desgarros en la rompa. ajá. porque esto sí tengo entendido yo, porque el hilo que le ponen ellos, como es más cómodo en el mercado. ajá, es más limpio. se ponen el hilo más sencillo y a veces yo hacía... si, como se escocía. a mí una vez ya me escoció y con la manga así. yo lo que digo, porque los hombres siempre de esta parte o así. porque nosotros nos abrimos con todos y así. andamos jugando, tiramos las pantalones. había empatados ahí en la escuela que se le rompen. yo tenía uno que ya no me quedaba pegadito. yo andaba como que aquí caminando así, eh. con el culito. uno tiene mucha pierna, mucha nalga. uno como es nalgome. uno como es nalgome. ajá. ajá. ¿cómo te llama nena? Ana María. Ana María, ya vieron. Ana María. María dijimos allá, pero no nos acordamos. mencionaba por el nombre de la mamá, de doña Marta Lidia. Marta Lidia. ¿cómo se llama? María qué? Ana. Ana María. aquí como rinden las marías, ¿vá? ím? contestando. hay bastante María, le digo a vy. las marías. había que matar unos doors ya para que quede mucho. employee matamos y le digo yo, съweder grande, me quedo yo... supper. al senhorita a vencer. dame. ayer allí, vimos uno de que... ¿de que tenés? de coco y de melda. de coco. De coco, por favor ¿Quieren ustedes? Si o no Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis Diez, dame Diez ¿Cómo se llama esto? Araceli y María Ja, Araceli y María Aura, Araceli y María ¿Cómo dijo que se llamaba? Araceli Aura María Aura Araceli le voy a poner a mi nena cuando nazca otra ¿Cómo te llamas? Araceli Magalí Curuchich Martín ¿Cómo? ¿Dicí tu nombre completo? ¿Cómo te llamas? Decilo Y te voy a ir tu helado Decilo porque acá, mirá, quieren saber, nena ¿Cómo te llamas? ¿Decí? ¿No quieres? Dice Araceli Magalí Curuchich Martín ¿Pero si lo dices bien? ¿Sí? ¿Y tu nena? Si no lo dices bien, queremos escuchar ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? Yo era Rocha Linda, Rocha Linda Rocha Linda, te llamas ¿Y tu nene? ¿Y tu nene? ¿Cómo te llamas? Eric Ezequiel Curuchich Martín ¿Curuchich? Eric ¿Y U? Josué es amigo Curuchich Martín ¿Y U? ¿Y usted? Yo Marta Lidia, Martín, razón Ah, usted es razón ¿Y usted? Ah, todos dijeron Curuchich Martín ¿Cuánto me diste, nena? Solo la nena, este, Ana, la lleva a María Yo con sé que no Yo con sé que éramos diez, ¿no? ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Diez conmigo? ¿Cuánto no me dice diez? ¿Ondo somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Mira Cuánto, uno Ajá ¿Cuánto falta? Uno Ajá Dos, no, mi hijo, para completar los diez que le había pedido Ah, sí Nos hicimos once, tres, dos Ahí voy a llamar para dos Al mi hijo ¿Cómo lo saben? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ok Eso lo aquí como helado, ¿sí? ¿Por qué había pedido yo, no? Pero ahí va para uno, o sea, va para mí, tío, la dieta De coco Mira, don, como, don, caguarto, ya no estudié hoy, si es que no te metiste El que solo lo tengo, es necesario De coco, nena, yo quería de coco Ya no hay de coco Ya no hay de coco Pero igual todavía no me voy Ya no hay de coco Bueno, ustedes, antes que se termine el video, les traigo buena noticia Claro, ustedes Y así como ¿Qué estará pasando aquí? Mira, primero le dio el helado y perdieron Ay, colazo, no alcanzaron ¿No alcanzaron? Ya, bueno, sí, hija Gracias, lejos Bueno, doña Marta La otra niña se fue Ahorita venida, anda lavándose al lado Este La noticia es Que se tienen que bañar Bien, bañadito Ahorita vamos a dar tiempo Todos se tienen que bañar Ponerse ya en su pirinay Porque vamos a ir a Patulul Sí, el jaguar les mandó el dinero Para que les compre el zapato A los cinco niños Y no podemos ir nosotros Y tantear Ahí sí fracasamos Por eso venimos a traerla Y a usted también Para que los llevemos Sí, pero y no es todo Ahorita solo va a ser Y también mandó el dinero Para comprarle las playeras Mira, ahorita Ajá Entonces Por eso se bañan y vuelven Antes de que cierren la escuela Porque así se miden Y dejamos canceladas las camisas Para que se las hacemos Le vamos a comprar las de a cien Primero yo Los zapatos Vamos a ver Que le consigamos buenos Y como le dije a don jaguar Que a lo mejor nos dan Un buen precio Porque vamos a buscar Una zapatería Que nos venda los cinco pares Ajá Porque cuando uno compra cinco Le dan descuento ¿Cuál es en oferta? Ajá Y no es como uno compra Porque ¿Quién va a vender Cinco pares de zapatos De un solo? No los venden Entonces Cuesta Esos que hacen descuento Pero entonces Algunas palabras Doña Marta a los niños A don jaguar El que le mandó siempre Para los útiles escolares Una otra vez Unas palabras Sí pues La verdad Yo estoy feliz Pues porque Realmente yo Estaba desesperada Porque dije yo Las maestras Nos pidieron Todo eso Que nosotros Tendríamos que hacer Como digo yo Tal vez Uno habla la verdad Pero a veces Uno a veces Mira así En los celulares Que a veces La gente Sube en comentarios Dicen que Tal vez uno pide Cosas Porque Dicen que mi esposo Es huevón Pero no es así Porque digo yo Entre mi Tal vez uno Las personas No sienten Lo que uno siente Porque digo yo Entre mi Tal vez lo pueden ver Sano a uno Gorda O a ver como Pero ellos No saben el dolor Que uno tiene Como digo yo Entre mi A veces Nos dicen aquí Tal Julano Está malo Va a decir uno Es mentira Porque está galán O por huevón No quiere trabajar Pero el día Cuando oímos Se murió tal Julano Ay Dios mío Entonces uno Se arrepiente Dice uno Pero por qué Dije así Se miraba galán El hombre O la mujer Pero uno no sabe Qué dolor Uno siente Entonces yo pues Estoy agradecido Con esa persona Porque realmente Él tiene ese corazón Tal vez de ayudarnos A nosotros Como digo yo Dios le va a ayudar A él Donde quiera Que él se encuentre En su trabajo En su hogar En su camino Todo Él lo hace Por amor De mis hijos Yo se los agradezco Bastante Como digo yo Ellos se van Mis hijos a la escuela Pónganse su ropita Que tiene Yo que Tuviéramos dinero Tal vez mis hijos Fueran bien vestidos Con zapatos Tal vez Tal vez muchas personas Dirán Por qué tuvieron Bastantes hijos Pero si dice mucho La palabra de Dios Tener hijos Es una bendición Ajá